Sí, hermanos y hermanas, esto es Cine y hoy es histórico porque ya puede jugar a lo que será el mayor lanzamiento para PlayStation 5 como es Marvel's Spider-Man 2. Lo que supongo que llegados aquí tienes que estar ansioso por conocer nueva información sobre el título. Entonces, como de costumbre, me encantaría repasar contigo la experiencia vivida, más el mostrarte la cantidad de situaciones intrépidas que vas a vivir en la increíble aventura de Pete y Miles el próximo 20 de octubre. Por lo tanto, ¿qué te parece si antes cargamos todo el poder antes de que vengan los villanos para tomar el...? ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y oye, fuera de bromas que durante el viaje os juro que detuvieron a un tío delante de nosotros antes del evento. ¡Ya! Me temo que esto es un secreto para héroes y no os puedo contar mucho más sobre el motivo, al menos por hoy. Bien, realmente sigo emocionado porque efectivamente tuve la oportunidad gracias a PlayStation España para asistir a unos estudios en Londres donde se presentó el juego a los medios de comunicación. Y ya te adelanto que el lugar fue increíble porque lo adecuaron con la temática que vamos a ver muy pronto a través del videojuego y de hecho si te fijas se orientó más o menos como la feria que puedes encontrar en Coney Island. Ganando unos cuantos premios como pueda ser este póster brutal, aunque como os comentaba había de todo lo que demuestra que va a ser muy importante. Entonces mis muchachos de primera, si has estado esperando por este juego puedes quedarte muy tranquilo porque lo vas a disfrutar todavía más que el anterior, sencillamente porque ha mejorado el desplazamiento más el combate con una gran cantidad de nuevos detalles para que saques todo el potencial. Puesto que ahora en Marvel's Spider-Man 2 nuestros amigos Peter Parker y Mike Morales regresan para una nueva y emocionante aventura en la franquicia. Ellos naturalmente pueden balancearse como nunca, saltar y utilizar las nuevas alas de vuelo para viajar de una forma más divertida como eficiente a través de New York, cambiando entre ambos a Spider-Man a lo largo de la aventura y de hecho cada uno partiendo con sus propios poderes épicos. Mientras que por su parte el icono villano Venom amenaza con destruir sus vidas, la ciudad y a todos los que aman. Vale, por ejemplo debo confesarte que tuvimos un acceso por unas cuantas horas del juego, pero no se nos permitió grabar aunque sí que dispongo de un metraje totalmente exclusivo proporcionado por PlayStation. Así que llegados a este punto se interpreta que esto sucede en mitad de la historia, no sé si muy avanzado o no, pero ya Peter cuenta con el traje del simbionte que tiene incorporado. Accediendo por este entonces a una iglesia y de hecho se encuentra en la parte alta de unas vigas hasta que su sentido arácnido ha detectado que pronto va a ser amenazado por Kraven, quien emprende una nueva caza o quien sabe si la última contra cualquier individuo interesante que haya determinado. Porque además pronto vas a sentir como él ejerce una gran presión en la ciudad como una especie de némesis porque constantemente él y sus hombres te van a dar caza y tomándola directamente contra el dúo de Spider-Man. Incluso él tiene consigo un vial que a su vez contiene la cura para Harry Osborn, el amigo de Peter Parker, pero que obviamente no se lo va a entregar. Forzando una disputa, aunque nuestro Pete inteligentemente intenta llevárselo con su telaraña. Pero ya todos sabemos que Kraven el cazador es muy astuto y sabe perfectamente cuál es el nuevo punto débil de Pete por llevar puesto el simbionte. Lo que como ha sucedido en las películas golpeó la campana y dejó conmovido a Peter debido a todo ese estruendo. Pero al menos sí que pudo escapar esta vez con la muestra y salir pitando cuando pueda de ahí. Momento perfecto para recorrer la ciudad por los aires y aprovechando las nuevas capacidades de balanceo o el vuelo. Realmente no hay cinemática sobre la llegada de Peter junto a Harry, pero siguen llevándose genial, donde Spider-Man demuestra ser un gran amigo por intentar cualquier cosa con el fin de ayudar a la gente. Así que pronto se iniciará un proceso dentro de las instalaciones subterráneas de su padre, aunque no lo tuvo tan fácil para acceder, puesto que tuvo que ingresar a través de unos conductos de ventilación hasta que unos cañones de energía se movían a cada rato, siendo perfecto para lucirse con las esquivadas, aunque en sí fue bastante divertido. Por lo menos realizando ese juego de botones donde debías ajustar los sticks hasta una parte marcada en cada lado. Y luego tras utilizar o ajustar tus gatillos podías eliminar esos bloqueos que te impedían avanzar. Unos comandos que sumándolos con la dureza de los gatillos hizo una escena increíble. Pero claro, todo comenzó bien hasta que obviamente fueron perseguidos por los hombres de Kraven, que no dudarán en colarse para arrasar con todo lo que puedan. Y inicialmente sí que es cierto que hubo unos pequeños minijuegos a modo de puzzle teniendo que destruir una especie de moléculas malignas dentro de un átomo y seleccionando con cuidado los más adecuados sin sacrificar al resto. O si no, de lo contrario tenías que volverlo a iniciar, pero por ejemplo esto era saltable la parte si lo preferías a través del menú. Igualmente con los estrozos de los hombres de Kraven habían producido incendios si tú tenías que apagarlos gracias al utilizar tus telarañas o si no varios objetos que encontrabas por entorno. Así que llegados aquí, debo confesaros que Pete se siente muy fuerte y es ahora alguien muy poderoso gracias a las propiedades del nuevo traje del simbionte. Pero en su contra debo deciros que como sacrificio también le produce una gran vulnerabilidad. Lo que debe andarse con ojo o estar pendiente a cada rato, porque entre las explosiones lamentablemente lo dejaron bloqueado cuando intentaba salvar a Harry de un asedio. Entonces, como toca defender la posición y escapar de este lugar en llamas cuando puedas, era el momento de hacer frente a una gran cantidad de enemigos que vienen de todos lados. Y personalmente yo creo que aquí se encuentra un número mayor de enemigos, pero tiene todo su sentido porque el simbionte es demoledor. Como siempre el combate es espectacular y debes tener en cuenta unos cuantos añadidos. Ya que ahora encontramos un parry, el cual si eres capaz de bloquear al mismo momento en el que recibes un golpe, no solo podrás pararlo, sino que además puedes devolvérselo. Incluso en su sentido arácnido, si lo recuerdas contabas con el color amarillo o el rojo al recibir un ataque de tu enemigo para esquivarlo. Pero ahora los golpes de color rojo también se pueden bloquear y hasta es necesario que pruebes a intentarlo. Pero no todo es tan fácil porque ahora encontramos los ataques de color azul, que estos sí son letales y más bien debes preocuparte de evitarlos porque no va a ser posible pararlos. Bueno, como ya bien sabes, en los enfrentamientos tenemos un constante baile de esquives, ataques, bloqueos o lanzar tus telarañas con un indicador superior para determinar la salud y debajo los combos realizados sin haber sido golpeado en mitad del proceso. Ya que gracias a esto, si eres capaz de derribar a muchos enemigos sin ser dañado, puedes tener ejecuciones que producen bastante daño más una animación asombrosa de tu superhéroe. Sin embargo, ahora en la parte inferior izquierda tenemos por así decirlo las ventajas del traje, que como en este caso es el simbionte, tenemos equipado hasta 4 ataques especiales asignados con la combinación de un gatillo más un comando. Sinceramente ya te adelanto que esto es una brutalidad y vas a querer utilizarlo todo el rato porque son ultra efectivos y vas a ser capaz de afectar a bastantes enemigos por pantalla al mismo tiempo. Así que tan solo en mitad de los combates moléstate en vigilar que se hayan cargado cada poder y no dudes en utilizarlos cuando sea necesario. Es más, te adelanto que lamentablemente no tuvimos en este vídeo un vistazo a las habilidades, pero por ejemplo puedes conseguir más para el traje del simbionte, pero solo puedes tener 4 equipadas con acceso rápido. Aunque no olvides que estas son una de las múltiples mejoras del traje, porque si lo prefieres puedes no decidir equiparte el del simbionte y sí las patas metálicas que pueden darte otros beneficios. Luego, ten en cuenta que cada uno de nuestros héroes tienen una barra superior para marcar una especie de límite o ataque especial que se carga al derribar a los enemigos. Y cuando la activas ya te digo yo que es la perdición de tus rivales porque en este caso el simbionte aumentaba considerablemente su poder a utilizar los dos sticks, sin dejar de realizar ejecuciones y destrozar a cualquiera que se te haya puesto por en medio. Sin embargo, ten en cuenta que en tu lado inferior derecho de la pantalla quedaban tus bots o artilugios para utilizar que sinceramente son muy buenos recursos porque con algún que otro enemigo molesto seguramente te van a ayudar a bloquearlos. Vale, en cuanto a las habilidades como os comenté, debo deciros que lamentablemente no tengo imágenes, pero sí que hubo un montón para equiparte con diferentes variantes. Pero sí que todo apunta a que primero debes conseguir los diseños y posteriormente fabricarlos gracias a los materiales obtenidos. Además, lo que es tu traje común para todo, se puede mejorar con ciertos materiales seleccionados entre el daño, la salud, el focus y otro llamado transversal invirtiendo el que tú prefieras. Pero más bien esto se comportaba como un mapa horizontal donde debías dejar activada una habilidad de cada eslabón. Mientras que para actualizar tus gadgets necesitas elementos tales como partes técnicas y unas fichas que habían hasta tres piezas diferentes, siendo en este caso amarillas, azules o rojas. Así que efectivamente está confirmado que hay que craftear y farmear, pero no parecía muy complicado. De hecho, hasta el juego podía ayudarte dándote la pista en ciertas zonas del mapa para obtener estos recursos que te servirán para actualizarlo. Eso sí, el conjunto de habilidades las hay de tres tipos, tanto para Miles, Peter y en conjunto, y como os dije se pueden desbloquear y activar gracias a tus puntos de habilidad, asignando cuatro para tus botones rápido, que luego utilizarás en los combates siempre y cuando sean habilidades activas. Porque obviamente también puedes desbloquear las pasivas, que se entienden que ya se quedan permanentemente equipadas. En el caso de Peter, puedes optar por una construcción de simbionte, o si no con las patas de araña, pero con Miles ocurre exactamente lo mismo, teniendo para escoger sus poderes del rayo, sino del veneno a elección del gusto del jugador. En el mapa, que como ya sabéis es más grande que el anterior, encontré nuevas actividades donde debías perseguir a uno de esos drones de Kraven, porque se dedicaba a espiar y captar información de posibles presas, y esto era muy divertido. Ya que en estas secciones te forzaban a utilizar tus alas, siguiendo la estela que dejaba el dron, mientras lo ibas persiguiendo por toda la ciudad. Hasta que conforme avanzabas, aumentabas el porcentaje de descarga para usurpar todo lo que habías robado. Pero claro, el problema está en que cada vez que esto se acelera y el dron se siente perseguido, te va a lanzar como si fueran cohetes artificiales que debes esquivar para no perder el ritmo en esa persecución. Además, a mí personalmente me ha encantado cómo había una mecánica heredada de Ghost of Tsushima, o eso me había parecido, porque a pesar de balancearse para moverse por las alturas, también podías utilizar tu traje de alas. Pulsando un botón para deslizarte jugando con la caída de las alturas y así coger más velocidad. Pero igualmente resulta que en muchas partes de la ciudad puedes ver el propio movimiento del viento para guiarte y utilizar tu propio traje apareciendo unos círculos que debías pasar por dentro para que puedas recorrerlos a gran velocidad y créeme que te va a ser muy divertido. Además de que, como ya sabéis, podemos contar con obviamente otros métodos, como es el que había aparecido en otros trailers sobre una catapulta al aprovechar dos superficies para el impulso. Realmente, como éramos libres, podíamos aprovechar a completar actividades secundarias sobre delitos que atender o conseguir unos coleccionables que te daban la pista al ver cómo en el horizonte se producían una especie de ondas hasta que conseguías el Spider-Bot. Por ejemplo, en la campaña hubo una fase de infiltración muy divertida, teniendo que colocarte en unas instalaciones y era perfecto para pasar desapercibido porque estas partes son completamente sigilosas, dada de la vulnerabilidad del artilugio hackeando otros dispositivos para llamar la atención de los guardias si hayas despejado el camino. Lo que te ayudará a colarte hasta que llegues a una red de conexiones con la ayuda de tu amigo Genki Lee. Entonces, como has visto, tenías que aprovechar las distracciones, aunque puedes propulsarte para llegar a las partes más altas y que, por cierto, también era posible asignar el diseño que más te guste sobre aquellos bots que vas desbloqueando. Sin embargo, cuando tomas la historia de Miles, debes hablar con su propia madre que está preocupada porque últimamente su hijo se comporta algo raro, porque obviamente tanto Peter y Miles han tenido que lidiar contra muchos problemas últimamente, además de que saben que el verdugo de su padre ha quedado libre queriéndose tomar la justicia por su cuenta. Por ejemplo, hubo un emotivo momento donde visité la tumba de su padre y no muy lejos quedaba la tumba de tía May, la cual os recomiendo bastante que interactuéis con él para desbloquear una nueva escena. Entonces, si lo recuerdas, en este punto se desarrolla el primer gameplay que recibimos hace un tiempo en cómo Miles Morales se infiltró en el laboratorio de Carl Connors porque necesitaban saber más sobre él o quizá sobre sus planes de una curación para Harry. Y aquí, ten en cuenta que la sección se alargaba mucho más de lo que se mostró aquel día, siendo perfecto para aprovechar las buenas virtudes de Miles en el uso del camuflaje. Aunque queda demostrado que él es mucho más que eso, pudiendo hacer unas cuantas cosas y teniendo sus propias habilidades únicas como las de Peter. No obstante, como ya sabes, las cosas se van a terminar por complicar en una sección mucho más avanzada de esta parte porque el lagarto se escapó. Y además te puedo adelantar que esta parte fue increíble en la investigación del laboratorio. Lo primero porque mientras te movías por los pasillos oscuros sentías que el lagarto estaba techándote. Todo ello mientras jugabas con Peter y llevándote algún que otro susto hasta que finalmente tenías que resolver otro rompecabezas para acceder a su laboratorio. Y efectivamente aquí desembocaba el primer enfrentamiento contra el jefe que te va a servir para aprender cómo existen los ataques inbloqueables marcados por un aura azul. Por lo menos para que seas consciente en que no debes estar constantemente haciendo el parry. Aunque ya sabemos todos el riesgo que conlleva cuando no lo has hecho sincronizado. Realmente a estas alturas ni siquiera el lagarto suponía una amenaza para ti gracias al poderío del simbionte. Pero esto no quita que tenías que estar atento porque la batalla se dividía en dos partes y cuando decide colgarse por las paredes se volvía extremadamente peligroso. Teniendo que ir de inmediato hacia él para golpearlo o si no te caería encima y quedarías completamente perdido. Por lo tanto después de esto en las afueras tenemos una impresionante persecución como en el gameplay que habíamos recibido todavía más extendida. Y el que más adelante desembocaría en otra carrera entre el lagarto que al ser amenazado también por las tropas de Kraven intenta lanzarte sus drones o los vehículos que encuentra a su paso para que le pierdas de vista en una secuencia emocionante que te va a aumentar la adrenalina en un momento. Ya que como os decía esto es cine hasta que para acabar lo mejor de todo es que debes escalar un edificio mientras que todavía lo intentas interceptar. Pero con la mala suerte de que en mitad de esa lucha por quien se hace con el lagarto uno de esos tanques se quedó enganchado a los lomos del villano y no te imaginas lo impresionante que fue el tener que escalar ese rascacielos a la par de moverte a cada lado evitando el tanque o los disparos por parte del helicóptero. Pero finalmente si no te has quedado conforme al llegar a la cumbre está Kraven esperando para cazar al lagarto dándole el golpe final pero Peter lo quiere impedir ya que por su parte también ellos necesitan a Conor para hacerse con una nueva cura y decide improvisar con un plan B amortiguando la caída del doctor hasta que la demostración se acabó y quedando a la espera de su lanzamiento. Vale, esto es todo lo que debes saber sobre Marvel vs. Spider-Man 2 y ahora cuéntame qué te ha parecido todo este avance hasta que nos veamos pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!